¡Hola artistas! Estamos de nuevo en el canal. Hoy os traigo un cuadro casero de Amonas. Lo primero que hice fue hacer un dibujo y cuadricularlo para hacer la plantilla casera y seguir el patrón de Amavits. También comentaros que os lo dejo en mi Pinterest, por si queréis descargarlo y hacerlo en vuestras casas. Vale, comenzamos con la manualidad. Lo primero que hago es hacer los bordes con el color negro. Como veis en imagen, lo he puesto en cámara rápida ya que es un trabajo bastante arduo y largo y tardaría mucho en grabarlo. Una vez hecho el contorno, comienzo a darle las sombras con un color rojo color creonater. Después continuaríamos con el resto de colores, como el rojo claro, el azul claro y el blanco, para finalizar lo que sería el Amonas. Es una manualidad bastante sencilla de hacer, pero que da un resultado increíble. Pienso que es ideal para regalar algún robrino, amigo o algún fanático de este juego, ya que es bastante divertido. Hecho todo esto, toca planchar. Si sois pequeños, pedir ayuda a un adulto. Es un secreto. Aquí tenéis el resultado una vez planchado, y ahora vamos a comenzar con lo que sería el cuadro casero. Tienes que hacer dos bases de cartón del mismo tamaño, cogiendo como referencia el Amonas. Luego también tienes que hacer una tercera base de Foami, que será el fondo de nuestra manualidad. Como veis en imágenes, marco el contorno y después con un lápiz y una regla, trazaría ocho líneas, para hacer como si fueran ocho quesitos. Bien, yo he utilizado un Posca para hacer lo que sería el contorno y las marcas del dibujo. Una vez hecho esto, hice unos puntitos de colores para darle un poquito más de originalidad. Ahora toca el momento de pegar. Yo he utilizado silicona caliente. Vosotros podéis utilizar el pegamento que tengáis en casa, con tal que pegue suficiente. Una vez puesto el pegamento, centrar lo que sería la figura de Amavis. Cuando enfríe el pegamento, pues pondremos la segunda parte, que es lo que hemos comentado antes de Amavis también. Yo le puse un trozo de Foam rojo para que quede más adherido a lo que sería el cuadro. Las dos bases de cartón las pegué y les puse cinta de pintor en el borde y lo pinté de color negro. Y ahora toca pegar lo que sería el cuadro con la imagen. Yo he utilizado silicona fría y he dejado que se pegue durante una noche. Una vez todo bien seco, ahora sólo nos tocaría ponerle un tornillo, en este caso de ojo de buey, para poder colgarlo en nuestra pared, en el lugar preferido donde vosotros decidáis dejarlo. Yo lo he dejado en mi cuarto, ya que me gusta bastante este juego y paso buenos ratos, tanto viéndolo como jugándolo. Así que este es el resultado final. Espero que os haya gustado la manualidad y si es así, dejadlo en comentarios, ya que me ayudáis bastante, y dejad vuestro buen like. Al final os dejo mis redes sociales. Para lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición.